Música Mi nombre es Javier Arce, herente comercial nacional y bueno, estamos aquí esta noche presentando nuestras nuevas instalaciones la ampliación del nuevo módulo de horno y también de chaperío entonces esto nos va a permitir dar una mejor atención a todos nuestros clientes ser más eficientes, más rápidos y temporalmente vamos a estar acá también estamos inaugurando el showroom temporal mientras vamos a construir el nuevo showroom que va a ser el más grande de Bolivia que va a estar ahora donde está el actual así que eso es y bienvenidos Música Geniero Héctor Marañón, soy el gerente de servicios aquí en Toyosa estamos aquí presentando nuestro nuevo taller de servicio chaperío y pintura con una capacidad mayor y en crecimiento para poder atender a todos nuestros clientes Música 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 Música